El gobierno no tiene intenciones de renovar el contrato con la petrolera. Dicho contrato se vence en agosto del próximo año y que van a verificar los procedimientos de cierre de dicha explotación. Esto es importante porque nosotros hemos estado cuestionando como bancada voz durante muchos años lo que ha ocurrido en este contrato petrolero. Es un contrato petrolero oneroso para el Estado de Guatemala. Desde el 2014 representan más las pérdidas que los beneficios para el Estado de Guatemala. Y en ese marco es agradable, es positivo encontrar una noticia como la que da hoy el ministro. Saludamos eso. Creemos que es quizás la noticia más importante que se ha dado desde la toma de posesión del presidente Bernardo Arevalo. El segundo tema es en torno a la explotación minera de Cerro Blanco. El ministro se encontró con un dictamen exprés del Ministerio de Ambiente el cual fue publicado, fue avalado el 9 de enero de este año, cinco días antes de la toma de posesión. Un dictamen exprés que no llena los requerimientos correspondientes en el que las autoridades y los técnicos del Ministerio de Ambiente anterior deben rendir cuentas. Al final de cuentas el proyecto Cerro Blanco es un proyecto que no le genera ningún beneficio al Estado de Guatemala. Hoy se pudo ver con el director de Minas del Ministerio de Ambiente en 17 años de operación. en 17 años, únicamente tres años han presentado pago de regalías. Es decir, en 14 años no han presentado ningún beneficio para el país. Entonces, ¿para qué vamos a tener un proyecto? Pero lo más importante acá es que la licencia que está aprobando el Ministerio de Ambiente le da la autorización a esta empresa que ha incumplido con una serie de requisitos, le da la autorización de pasar de una explotación subterránea a una explotación de cielo abierto, lo cual nos parece a nosotros. Pero además esto pasa por encima de la consulta que se le hizo a las comunidades, a los pobladores, donde más de 7 mil mitecos se pronunciaron en contra de esta explotación minera y esperamos que el ministro se informe correspondiente esta responsabilidad fundamentalmente del Ministerio de Ambiente. Vamos a asistir a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Ya tiene que tener la auditoría del proceso, deben de revocar esa autorización y vamos a hacer también una reunión conjunta con el ministro de Energía y Mina, la ministra de Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, porque hay que recordar que este proyecto, por su incidencia en el área geográfica donde está ubicado, nos puede traer problemas con el hermano país de El Salvador. Y el tercer tema que tratamos con él es la exigencia de la bancada voz hacia el ministro para dar marcha atrás con el contrato de contratación del seguro del Instituto Nacional de Electrificación. Es un contrato oneroso, un contrato millonario, un contrato mediado por una serie de situaciones negativas para el Estado que sigue la lógica de corrupción en el tema de seguros desde el CHN, una lógica que viene del gobierno de Jimmy Morales y que se profundizó en el gobierno de Alejandro Yamatey. Entonces, le hemos solicitado al ministro que él, como presidente del directorio del INDE, den marcha atrás con el contrato del seguro adquirido en la primera reunión del ministro, ¿verdad?, como presidente del directorio. Entonces, le hicimos esa solicitud y quedó en que lo va a llevar a la mesa en la próxima reunión del INDE y esperaremos el resultado de esta gestión. Y en el tema de Cerro Blanco, ¿esa autorización express fue para que empiecen a operar o para cambiar de subterráneo? Para cambiar de subterráneo a cielo abierto, sin los requerimientos, pero además la solicitud la hace una persona que no es la persona jurídica que tiene la explotación minera y hay una serie de situaciones ilegales que nosotros identificamos y se tienen que generar las consecuencias para las personas del Ministerio del Ambiente que autorizaron tanto la opinión técnica como la opinión jurídica de dicha explotación minera. En este tema no se llegó a nada concreto, digamos ahorita con el ministro, ¿verdad? Ellos no tienen ni han autorizado a la empresa para que continúen los trabajos. Lo que hay es una autorización del Ministerio del Ambiente que está siendo evaluada, ¿verdad? Nosotros esperamos que esa autorización sea revocada por la ministra lo más pronto posible. La vamos a citar, ¿verdad? Y que nos vengan a dar buenas noticias. Estamos.